¿Cómo le dicen estas cosas en tu país? Cosa 1 Salsa ¿Cómo? Salsa Wow, qué raro En Puerto Rico se le dice pique Cosa 2 Ah, chinga ¿Qué? Caca Ok, en Puerto Rico se le dice tamarindo Ah, ok Cosa 3 Plata No te oigo Plata ¿Cómo? Plata Oh, ya En Puerto Rico se le dicen chavo Cosa 4 Patines Qué cool En Puerto Rico se le dicen patines Cosa 5 Eh... ¿Qué? Chingadera ¿Cómo? Chingadera ¿Cómo? Ah, ok En Puerto Rico se le dice alfiletero